Rechiflado en mi tristeza Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Cómo no quisiste a nadie, cómo no podrás creer Se dio el juego del remanche cuando vos, pobre percanta Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario los tiras a la marchanda Como juega el gato maula con el misero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placeres Que el bacán que te acamala tenga peso duradero Que te abrasen las paradas con cafillos milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no albergues esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que sea, cuando llegue la ocasión